Y el último pero menos importante, el emblema del sol, fue el orgullo de Arcadia, símbolo de esperanza y de determinación. Te sonará ese nombre, ¿no? Te contaré más cosas sobre él luego. Es hora de que empieces tu viaje, busca los emblemas sagrados y hazte con la ESPADA LEGENDA- Esta es la única manera de llegar a Ocean Horror y averiguar qué le ha pasado a tu padre.